No importa si canto o no canto, hoy en día eso no importa tanto Da igual si me suena la voz al cantar como si estuviera botezando No importa la letra, eso es lo de menos, aquí ni siquiera tienes que ser bueno Y si desafinas con el autotune no hay problema, te lo resolvemos Te falta talento y cultura, tu música es una basura Tranquilo que aquí lo importante no es ser un cantante sino un cara dura Tú no te preocupes por nada, que la radio ya está comprada Todos los premios, la promo en los medios, ya la tenemos pagada Así que ya sabes que hacer, lo tuyo es aquí obedecer Lo que te diga la disquera, aunque seas perreado vestido de mujer Nosotros te armamos la pista, no importa si no eres artista Lo importante que es impulsar la agenda progresista Yo quiero ser como Bad Bunny Yo quiero tener mucho money Yo quiero que me firme Sony Para ganar muchos millones Yo quiero ser como Bad Bunny Yo quiero tener mucho money Yo quiero que me firme Sony Para ganar muchos millones Yo lleno todos los estadios Me estoy haciendo millonario Y ahora también quiero ser independentista y revolucionario Libertad para Puerto Rico Estoy rompiendo estereotipos Porque me pinto las uñas, le doy un peso en la boca a otro tipo Todo lo que hago es tendencia Ellos saben que tengo influencia Yo soy el icono pop La estrella en el top De un mundo que está en decadencia Soy el mejor compositor Y ahora también soy actor Si el conejo malo te parece malo Te jode cabrón Yo quiero ser como Bad Bunny Yo quiero tener mucho money Yo quiero que me firme Sony Para ganar muchos millones Yo quiero ser como Bad Bunny Yo quiero tener mucho money Yo quiero que me firme Sony Para ganar muchos millones En el gremio se me respeta Me conocen en todo el planeta Me echo famoso cantando canciones que hablan de culo y de teta No canto ni tampoco escribo Hago playback en vivo Pero si hablamos de marketing Mis conciertos son todos masivos Todas mis canciones son hit Grabe una movie con brape Todos mis colegas quieren que seamos amigos Y grabemos un feed Y aunque mi voz no se entienda Y mi música se es una mierda Soy el rapero que mas dinero tiene metido en su cuenta Soy el mas viral en Youtube Idolo de la juventud Y ahora también icono de la comunidad LGBTIQ Se que mis letras le fastidian A muchos padres de familia Los que me critican es porque me tienen envidia Yo quiero ser como Bad Bunny Yo quiero tener mucho money Yo quiero que me firme Sony Para ganar muchos millones Yo quiero ser como Bad Bunny Yo quiero tener mucho money Yo quiero que me firme Sony Para ganar muchos millones Todas las mujeres me acosan Aunque las trate como cosa Las nati las britan Y soy el crush De todas las tierrosas Cada vez que lanzo un single En la lírica se distingue Menciono un montón de marcas Mis canciones son un puto jingle Aquí todo es venta de humo Soy un oportunista y lo asumo A fin de cuentas No te das cuenta Todo es cuestión de consumo Yo soy la estrella del momento Da igual si no tengo talento Esto no se trata de música Yo quiero ser como Bad Bunny Yo quiero tener mucho money Yo quiero que me firme Sony Para ganar muchos millones